Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante, vamos a la información más relevante hasta el momento. Con más de 12 mil propuestas, surgidas principalmente de entre maestros frente a grupo, que día con día viven la realidad del sistema educativo, concluyeron los 13 foros regionales a los que convocó el CENTE al Magisterio, Núcleos Académicos, Políticos y de la Sociedad, para aportar en la integración de las leyes secundarias en materia educativa. El secretario general del sindicato, Maestro Alfonso Cepeda Salas, siguió de manera atenta el desarrollo de esta consulta participativa abierta, en la que, dijo, la contribución de los maestros conlleva las necesidades y experiencias desde el aula y no desde los escritorios. Sin embargo, acotó, se suman ideas que retroalimentan y que provienen de expertos, estudiantes y padres de familia. Las 12 mil propuestas recabadas se presentarán al Congreso de la Unión para la integración de las leyes secundarias que den forma a la nueva escuela mexicana que contempla la Cuarta Transformación. A través del fortalecimiento de la educación pública, laica, gratuita, obligatoria, científica, democrática, universal y nacionalista, con pleno respeto a los derechos constitucionales, laborales y profesionales de los trabajadores de la educación. Cabe destacar que la respuesta magisterial y social al llamado del CENTE a la consulta participativa mostró la unidad, fortaleza y credibilidad que el sindicato ha establecido en una ruta de transformación y democratización, donde, como lo ha establecido el líder nacional del magisterio, uno somos todos y todos somos uno, sumados ahora maestros y sociedad en una sola voz, la voz del CENTE, que entre sus principales propuestas destacó profesionalización docente, programas de promoción horizontal, certeza laboral, fortalecimiento de procesos educativos, uso de tecnologías en el aula, impartición de asignaturas que refuercen los valores y grupos reducidos de estudiantes, entre otros. Así, el CENTE mantiene su lucha por una mejor escuela pública, por la educación al servicio del pueblo. ¡Unidad! 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 Manuel Hernández, CENTE Noticias. Esta es la información hasta el momento. Soy Rodrigo Maínez, esto fue CENTE Noticias al Instante, y justo aquí. Y ahora, está usted informado.